Y cuando entramos al panorama internacional, obligadaso, obligado a hablar sobre Venezuela. Fíjense que el día de hoy me reportan que hubo un nuevo asesinato de un joven allá en Venezuela. Nos acompaña el día de hoy Juan Carlos Aguirre, licenciado en periodismo, periodista venezolano. Tuvo que salir hace 10 años de Venezuela, obviamente por todo lo que se está viviendo. ¿Quién estaba hace 10 años en el gobierno en Venezuela? Se preguntará usted. Pues Hugo Chávez, ¿no? Acuérdese que antes de llegar a la presidencia allá en Venezuela, Hugo Chávez dijo que la democracia era lo mejor del mundo. Y que él se consideraba un demócrata. Y que por supuesto que jamás atentaría contra la libertad de expresión. Y ya ve, lo primero que hizo es desaparecer todos los medios independientes. Luego, pues simplemente perpetuarse en el poder. A tal grado que dejó a Maduro como presidencia, en la presidencia. ¿Y qué hizo? Mire, un día se paró en medio de una calle y preguntó, ¿ese edificio de quién es? Pues de fulanito. Bueno, expropiese, dice. Y se voltea y ve una casa bonita enfrente y dice, ¿y esa casota de quién es? Ah, pues de la señora fulana de tal. Expropiese. Y así, toda la calle y la cuadra por donde iba pasando, la fue expropiando. De ese tamaño, la democracia y el respeto al derecho en Venezuela. El día de hoy, Juan Carlos Aguirre está con nosotros para platicarnos sus experiencias primero de la salida de Venezuela. Platícanos, ya nos habías comentado que tuviste que salir de Venezuela. Ya desde fuera de Venezuela, ¿cómo ver las cosas? Eduardo, gracias por esta invitación. Bueno, hace 10 años, como bien lo dice, salí del país, específicamente en febrero del 2007, por amenazas. Por situación económica que ya estaba agobiando a los periodistas, a los medios de comunicación los estaban censurando. Pero, más allá de eso, insisto, las amenazas que recibí por haber sido agredido por la Guardia Nacional Bolivariana en su momento y haberlo denunciado, haber salido al aire con la cabeza llena de sangre, reventada, diciéndole unas cuatro cosas a Chávez y condenando lo que estaba ocurriendo. Y eso me valió para que grupos oficialistas, estos grupos llamados paramilitares por el gobierno colectivo de La Paz, me empezaran a llamar y empezaran a amenazarme de muerte, que no podía ir al centro de Caracas, que donde me vieran me iban a agredir y demás. Entonces ya llegó un momento en que yo dije, bueno, ya basta, esto va para largo, y no puedo seguir aquí lamentándolo mucho. Duele estar fuera del país, así como muchos sueñan en este momento con salir del país, otros sueñan con no salir y los que estamos afuera soñamos con regresar a Venezuela, ¿no? Esa es la realidad del venezolano en este momento. En un país donde, lo he dicho una y otra vez, se está debatiendo un país entre la democracia y la dictadura por hace 18 años ya, creer en un discurso bastante populista, donde quien empezó toda esta mal llamada revolución del socialismo del siglo XXI decía, yo no soy comunista, yo no soy socialista, soy humanista. Discurso que le valió hasta ganar la presidencia en el año 99, en diciembre del año 99, y ganar la Asamblea Nacional Constituyente que hizo en ese entonces. ¿Cómo ves, ya estando aquí en México, después de haber vivido todo esto, lo que está sucediendo ahorita en Venezuela? ¿Tú consideras que, escuchaba yo a la gente de Andrés Manuel López Obrador, a Jay Kopulensky, decir que el régimen de Maduro es un régimen fuerte y que no puede haber más en ella que palabras de alabanza de cómo se están dando las cosas allá, y que México tiene que transitar hacia una situación como Venezuela? Y ser copiado por América Latina. Bueno, la información que tenemos nosotros de Venezuela resta mucho de lo que dice Jay Kopulensky. Yo te preguntaría, ¿realmente estamos tan mal informados en México que Jay Kopul tiene razón? ¿O qué es lo que está pasando? Eh, mira, más allá de lo que diga Jay Kopul, y esto para no entrar de frente en política mexicana, como si lo hace la embajada del chavismo en México, como lo es María Lourdes Urbaneja, que ocupa un puesto en lo que debería ser la embajada de Venezuela y no de un partido político, sí te puedo decir que es la manipulación lo que se busca, es decir, bajo mentiras, y tratar de llevar a todos como si fueran caballos con gringolas para no ver hacia los lados, lo que ocurre en el país. Y ella misma lo dijo, porque, debo decirlo, yo grabé ese video, decía, yo los invito a ver Telesur, no vean los canales nacionales, ni vean CNN, vean Telesur, que son los canales que dicen la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Pero es que ambos medios lo pueden manipular, pero hay que estar allá para saber qué es lo que está ocurriendo, hay que padecer la realidad. Lo que está ocurriendo en este momento es que hay una sociedad civil que tiene hambre, hay una sociedad civil que tiene hambre no solamente de alimentos y necesidad de medicina, sino que tiene hambre de democracia, que se ha perdido desde hace 18 años, que hoy nos quieren meter una Asamblea Nacional Constituyente completamente inconstitucional, donde se va a borrar, y no lo hace la oposición, lo hace el propio madurismo ahora, borrar el legado a su comandante Chávez con hacer una nueva constitución, y borrar del mapa político en este momento la Quinta República que fundó su padre, su comandante eterno, Hugo Chávez. Con esta constituyente, ¿qué es lo que quiere hacer Nicolás Maduro? Perpetuarse en el poder, perpetuar el socialismo del siglo XXI en Miraflores. ¿Cómo lo va a hacer? Para empezar, cambiar la constitución actual, donde existe, por ejemplo, un artículo 350 que permite dar en el país la rebeldía, decir de qué estoy a favor y de qué estoy en contra, y si no estoy a favor, manifestarlo en la calle como están haciendo en este momento los venezolanos. Son venezolanos que tienen hambre en este momento de defender sus derechos humanos, que están siendo vulnerados y violados por esta gente del gobierno, y repito, con una constituyente a la cual los venezolanos en su mayoría le dicen que no, y están pidiendo, son unas elecciones generales desde hace tiempo, y el gobierno se ha negado por todas las vías de hacerlo. Esa es democracia, no lo es. Juan Carlos, ya viendo las cosas así como están, ¿tú crees que esta honestidad valiente que estamos viviendo en la República Mexicana pudiera ser una copia de lo que está sucediendo en Venezuela y transferirlo a México? Mira, yo creo que... Y estoy hablando del populismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Para empezar, el populismo está en la derecha y en la izquierda, y ambos son peligrosos. Claro, y en este momento es muy peligroso, no solamente el populismo como tal, sino ese modelo chavista que se quiere implantar, como te decía en un principio, con mentiras para lograr cautivar los corazones de los más oprimidos, y creer que va a venir un cambio, y creer que un cambio siempre va a ser para mejor. Lamentablemente en Venezuela fue para peor, y eso no puede ocurrir en otros países de Latinoamérica. Lo recomendable es apartarse de esas teorías o tendencias. Sí es bueno una tercera vía en la mayoría de los países donde el bipartidismo ha marcado la línea política, pero, ojo, hay que ver a quién le va a dar ese voto, hay que ver a quién le va a dar esa confianza, pero no puede ser a alguien que te esté replicando como modelo chavista una copia ideal para ser un mejor país en América Latina, como lo han dicho estas personas que tú acabas de nombrar, y menos con aquellos que le dicen a los periodistas o a quienes trabajan en los medios, o a los medios en general, prensa y mundo. Juan Carlos, yo creo que el tema es profundo, ¿no? Hay que darnos mucho más tiempo. ¿Tú tendrías oportunidad de acompañarnos la próxima semana? Volvemos a platicar sobre Venezuela. ¿Cómo andas de tiempo? Espero poder. Sí, ojalá. De aquí ya te digo porque sí te digo que la semana siguiente vamos a estar en la OEA, haciendo periodismo dentro de la OEA, pero también denunciando lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Y cuando regresas? ¿Regresaría el 22? Bueno, pues ¿qué te parece que hagamos un compromiso de estar aquí? Y nos platicas cómo te va en la OEA, y seguimos platicando sobre el tema porque dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Y de qué manera podemos poner las barbas a remojar? Obteniendo información. Con una buena información podremos tomar una buena decisión como sociedad. Viendo los dos lados de la moneda, las dos caras de la moneda, tienes que verlas y creer y escuchar muy bien lo que te dice la izquierda venezolana, lo que te está diciendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela, pero también lo que te dice, si lo quieres ver en ese entorno, la derecha es de Venezuela. Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano, mire, trae en la punta de la lengua lo que está viviendo Venezuela. ¿Y qué nos conviene conocerlo para no caer en los mismos errores?